bueno en el día de hoy les voy a hablar sobre el cuerno platicero para darle respuesta a uno de mis fans que me pidieron que les hiciera un vídeo sobre esta belleza de del hecho como es el platicero el platicero se da en debajo de los árboles donde haya buena luz pero no mucho sol debe estar así este por ejemplo están un poco amarillos debido a la red solana que da de la calle como se mantiene a el agua se le se le echa a que es el sustrato está seco no está lo regando porque se se llena de hongo y estas frondas estas frondas se le pudren mire que este está totalmente sanito por lo que se riega bien éstas se llaman estas son las frondas las hojas bajeras son las frondas las que van formando el nido de del hecho entonces agua cada que esté seca el seco el cepillón y abono puede ser orgánico se le colocan bananos bien maduros para que esa miel las absorba y se mantenga así de esa forma se mantiene el platicero recuerden no echarle mucha agua porque los pudre porque ésta es una planta que es una planta epífita así como son las orquídeas espero que este vídeo les haya servido hasta la próxima